Para ti mi amor Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Por ti mi amor, por ti, una cerveza con sabor Y seguimos bailando ¿Cuánto grupo? Los Ronis Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por tu amor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por tu amor Y como sufro por tu amor, con sabor Arriba, arriba, arriba Arriba Seguimos bailando, con mucho sabor Por siempre Por siempre Ronis Para todas las chicas alegres Con mucho cariño Como puedo amarte a ti, sabiendo que me haces sufrir No quisiera estar aquí, llorando así solo por ti Ahora tienes un nuevo amor, serás feliz, tal vez no sé Y si te pagan igual que a mí, no vuelvas más llorando aquí Como puedo amarte así, si no sabes amarme a mí Como puedo amarte así, si estás jugando con mi amor Como puedo amarte así, si no sabes amarme a mí Como puedo amarte así, si estás jugando con mi amor Amor, ya no juegas, yo te amo Desde el corazón de Bolivia Vuelve Los Ronis ¡Ay! ¡Ay! Ya no quiero volver a verte, ya no te puedo perdonar Has jugado con mi cariño y te has burlado de mi amor Quererte como yo te quiero Nadie te volverá a querer Conmigo tú eras tan feliz No esperes un amor igual Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero perderte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero perderte más Ya no te puedo perdonar Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más No quiero perderte nunca más ¡Jepa! 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 Estoy tan solo sin tu amor Me falta todo si no estás Si no te egresas a mi lado Estoy seguro que moriré Vivo sufriendo por tu amor Me falta todo si no estás Si ya no vuelves a mi lado Estoy seguro que moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Para toda Bolivia Los Ronis ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero por puras palabras por eso me iré de aquí Ya me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Lejos, lejos de ti ¡Epa! ¿Y qué dice? ¡Caqui! ¡Con sabor! ¡Con cariño! ¡Los Ronis! ¡Para ti flaca! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Yo no sé qué te habrá pasado para que tú me hagas sufrir Yo no sé en qué te habré fallado para que tú me pagues mal El puñal que tú me has clavado con duro golpe de traición Yo no sé por qué me has dejado testosas de mi gran amor Llorar no quiero por tu amor Aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor Mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Lloré, lloré por tu amor Aunque me sangre el corazón Lloré, lloré por tu amor Mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Música Lloré, lloré por tu amor Lloré, lloré por tu amor